A todos los asistentes que en estos momentos nos están sintonizando en este webinar y me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, actualmente analista de mercado de capitales. El día de hoy, junto al equipo de Equity y el Distrito Financiero, pues vamos a hablar con respecto a Entendiendo el Mercado Forex, con respecto a las bandas de Bollinger y aquí tenemos a Simón Barracán, Account Manager del equipo de Equity. ¿Cómo va Simón? ¿Qué tal todo? Muy bien Raúl, gracias. Hola a todos. Como Raúl decía, yo soy Account Manager con Equity. Básicamente soy la persona que siempre va a estar pendiente de ustedes cuando abran una cuenta o en el proceso de apertura. Así mismo, si tienen alguna solicitud especial respecto a su cuenta de trading, van a tener mi contacto para hacer el procedimiento. Les cuento, nosotros básicamente pagamos estos cursos, estas capacitaciones gratuitas para nuestros clientes y las personas de afuera también, para que conozcan un poco el broker. Ok, sí, Simón, nos estás escuchando en estos momentos. No creo que se cayó la conexión. Igualmente, pues también para todos ustedes, si nos están escuchando bien, sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente, los invito a que se comuniquen a través del chat, así como Juan Felipe lo acaba de realizar. Muy buenas tardes para Juan Felipe. Y para todos ustedes, vamos a esperar un poco mientras Simón Barracán vuelve con su conexión. Igualmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos, pues para saber efectivamente cuál es el alcance que tenemos en el webinar de esta noche. Entonces, igualmente saludo a Enzo, muy buenas tardes para ti, a Juan Felipe, a Melanie, a Pablo, a Roberto, que nos están sintonizando en estos momentos. Bueno, bueno, creo que hemos perdido la conexión con Simón. No sé si los demás están escuchando efectivamente a Simón en estos momentos. No, Simón, la verdad, no te estamos escuchando. Bueno, me voy a comunicar con él por chat. Saludo a Eugenio, que nos está sintonizando desde Perú. Juan Felipe, que pues ya hacía tiempo con nosotros, está sintonizando desde Colombia. Pablo, nos está sintonizando desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo para ti, Pablo. A Enzo, que también nos está sintonizando desde Argentina. Y, bueno, al parecer sí, efectivamente Simón está presentando un problema de conexión. Pero igualmente, mientras va volviendo, o mientras retorna efectivamente esta conexión, es importante continuar un poco más con lo que estaba mencionando Simón, que efectivamente Equity es un broker que, pues inicialmente es un broker institucional que actualmente le está ofreciendo sus servicios a aquellos traders que efectivamente no somos mesas de dinero, que no somos grandes instituciones. A nosotros, a los traders retail, que estamos pues efectivamente buscando un broker que nos ofrezca un muy buen servicio adicionalmente, pues que nos ofrezca un portafolio bastante diversificado, que es en el caso que estamos hablando con respecto a Equity, que nos ofrezca herramientas adicionales, así como por parte de la web Trader, así como también por parte de Trade Hub, que son herramientas adicionales que nos brinda el broker. Y pues adicionalmente también nos va a ofrecer su regulación que, sin duda alguna, cuando pensamos y miramos las regulaciones del broker, son regulaciones bastante fuertes y bastante eficientes que, sin duda alguna, pues es necesario como que resaltar. Ok, ya Simón Barragán se comunicó conmigo personalmente, me dice que efectivamente se cayó el internet. Entonces, pues bueno, igualmente más adelante nos va a intentar nuevamente acompañar, pero si tienen alguna pregunta con respecto al broker, que quieren saber cuáles son los tipos de cuenta que tienen, que cuál es el depósito mínimo, o sea que con ellos uno puede abrir una cuenta desde 30 dólares, pero obviamente lo más recomendado es que tengamos una cuenta de 150 dólares, 200 dólares, para, por supuesto, soportar momentos de riesgo en los mercados. También es un broker que, sin duda alguna, nos ofrece un respaldo a su regulación, sobre todo la regulación que tiene en Dubái. Y adicionalmente el broker cuenta con uno de los seguros más interesantes y adicionalmente que nos van a respaldar a nosotros como traders, que son seguros que nos van como a brindar efectivamente esa garantía de hasta un millón de dólares por trader, con el cual se va a garantizar efectivamente el estado de nuestras cuentas. Entonces, es un punto, la verdad, bastante importante, bastante relevante, y que sin duda alguna, pues, en lo personal considero que es bueno resaltar. Pero igualmente, mientras va volviendo Simón, ¿qué les parece si empezamos con el webinar del día de hoy? Igualmente a través del chat, les acabo de enviar en la página del broker Equity, como la que están viendo en estos momentos en la pantalla. Pero lo interesante es que ustedes van a poder ver la página en español sin ningún problema. Entonces, claro, aquí ya no necesitamos un soporte que nos ayude con este tema, porque ya vamos a encontrar la página en español. Adicionalmente, el soporte, como acabaron de ver con Simón, pues, efectivamente, el equipo de Quirin Latam les va a ofrecer el soporte en habla hispana sin ningún inconveniente. Claro, eso es una ventaja increíble, créanme, porque hay veces comunicarse con los brokers cuando no tienen ese tipo de soportes. Es un dolor de cabeza, pero la gran ventaja de Equity es que ya nos ofrece ese tipo de soporte y adicionalmente que ellos están publicando contenido diariamente bastante bueno. Entonces, ¿qué es lo que los invito inicialmente? Revisen la página del broker, revisen efectivamente todo el tema de los productos, porque además de que nos va a ofrecer el tema de Forex, índices, materias primas, nos va a ofrecer acciones, tanto por parte de las que cotizan en la bolsa de Londres, como algunas bolsas europeas, y adicionalmente nos va a ofrecer acciones estadounidenses. Incluso sé que el broker está incursionando cada vez en nuevas actualizaciones, en el cual agrega nuevas acciones, donde las últimas que agregaron creo que fueron de las aerolíneas, donde podemos encontrar American Airlines, Delta. Entonces, claro, si nosotros queremos tomar ahorita posición en esta reapertura económica a nivel mundial, pues, sin duda alguna, vamos a sacar provecho con respecto a este punto. De hecho, aquí estamos viendo todas las acciones estadounidenses que tenemos desde 3M hasta Booking, bueno, Marriott, Mastercard, de hecho agregaron Mastercard, porque ese anteriormente no estaba, y adicionalmente, como podemos ver, a su lado vamos a tener los apalancamientos, efectivamente el tamaño de las posiciones, y nos está dando, pues, esa información adicional por parte de, bueno, por parte de la información de los activos, que es un punto muy importante. Entonces, tengamos en cuenta la página presente, y adicionalmente, les quiero como mostrar esto rápidamente. Nos va a ofrecer el broker, plataforma por MT4, pero también nos va a ofrecer plataforma por WebTrader Master, que es en sí, el, que se conoce como el EQTrader, que es la WebTrader del broker. ¿Cuál es la gran ventaja? Que esto nos va a permitir que no vamos a necesitar instalar MetaTrader 4 en todos los computadores que nosotros podamos mirar en el mercado, sino que simplemente abrimos nuestra sesión y, pues, ahí vamos a poder tener acceso, efectivamente, a este portal, o, bueno, el acceso a nuestras plataformas a través de la web, y que adicionalmente, si nosotros vemos, pues, está más resumido, incluso que MetaTrader tiene un lenguaje mucho más amigable, tiene muchas herramientas de análisis, y, pues, sin duda alguna, vamos a poder comprar y vender de una manera un poco más sencilla cuando lo estamos hablando, bueno, cuando lo comparamos con respecto al lenguaje de MetaTrader, y, pues, sin duda alguna, es una ventaja muy significativa que nosotros tenemos que resaltar en estos momentos. Entonces, listo, para que tengamos en cuenta, la verdad, esto es bastante chévere, y adicionalmente, ustedes van a poder ir armando, efectivamente, como esas acciones favoritas, o esos activos favoritos, y luego, ustedes van a poder simplemente irse, efectivamente, a, bueno, la configuración de sus favoritos, y van a poder seguir o mantener, mantener esa operativa o ese seguimiento minuto a minuto, que me parece que es un punto muy importante. Y, pues, ya no siendo más, vamos a dar inicio con el webinar del día que se trata de entendiendo el mercado Forex con las bandas de Bollinger. Entonces, claro, aquí ya vamos a ver dos conceptos del mercado diferentes en el cual, en el primero, lo que vamos a ver es, efectivamente, qué es el mercado Forex, cómo vamos a tener una, solamente lo vamos a ver por encima, pero, efectivamente, cómo vamos a ver el cruce de los pares Forex, cómo los vamos a empezar a medir, y luego, vamos a ver el tema del día, qué son las bandas de Bollinger, es decir, entender, efectivamente, quién es Bollinger, por qué creo este indicador, las características, cómo lo vamos a empezar a identificar, y, adicionalmente, cómo vamos a empezar a sacar beneficio. Entonces, para empezar un poco con este webinar, es importante que nosotros entendamos y comprendamos un poco más del mercado Forex, Ok, Pablo Tejera, tienes una pregunta, Pablo, cuéntame, pregunta, ¿la plataforma se puede tener en el celular cómo se puede tener MetaTrader 4? O sea, cuando me refieres a la plataforma, te refieres, Pablo, a la WebTrader o a la aplicación de MetaTrader, o, digamos que, como nosotros, la plataforma de Equity, tú lo puedes acceder desde tu navegador del móvil, entonces, tú ingresas efectivamente como a equity.com, entonces, claro, tú ingresas y en la parte de plataformas entras efectivamente a WebTrader y ahí simplemente inicia sesión y ya puedes empezar a operar, digamos, desde ese punto. Ellos tienen la app, pero la app a través de MetaTrader, es decir, la app normal de MetaTrader, tú, pues, efectivamente, buscas el servidor de Equity, lo abres y ahí, pues, vas a poder tener efectivamente más información, entonces, pues, claro, eso es una, digamos, un diferencial. ¿Listo? Ah, no, no te preocupes, Pablo, no hay ningún problema, también Felipe, digamos que, también para que tengan en cuenta, igualmente, normalmente, lo que uno hace es que en el dispositivo móvil instala MetaTrader, abre el servidor, digamos que mantiene la vigilancia a través de la app de MT4, pero si nosotros, no sé, queremos abrirlo en el celular de un amigo, en el celular de nuestra pareja, entonces, simplemente colocamos www.equity.com, efectivamente, nos vamos a WebTrader, iniciamos sesión, abrimos y listo, y la empezamos a utilizar sin problema, ¿listo? Para que tengan en cuenta y para todos ustedes, entonces, igualmente, no hay ningún problema, si alguien tiene una duda, me la puede realizar para responderla, igualmente, también, este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes, entonces, no se preocupen, ¿listo? Entonces, listo, volvemos a nuestro tema con respecto a el mercado FX, en sí, cuando nosotros hablamos del mercado Forex, nos hacemos referencia a ese mercado en el cual se presenta ese intercambio de divisas, el cual es conocido usualmente como Forex o como el mercado FX, es decir, cuando ustedes vean unas siglas en FX, ya sabemos que nos estamos refiriendo al mercado de divisas, el cual es un mercado extrabursátil, es decir, es OTC over the counter, ¿qué implica esta característica? que es un mercado que mantiene una operativa las 24 horas del día durante los primeros 5 días de la semana, en el cual nosotros como traders vamos a poder tener acceso a este mercado de una manera continua durante esos días que efectivamente vamos a tener operativa o que vamos a poder operar sin ningún inconveniente, entonces, eso es un punto la verdad bastante importante y bastante relevante que pues nos va a brindar sin duda alguna esa información, adicionalmente una de las grandes ventajas del mercado de divisas que no tienen otros mercados es que es un mercado descentralizado, ¿a qué nos referimos con respecto al descentralizado? que no hay un centro de este mercado, es decir, si nosotros miramos la acción de Apple ya sabemos que es con respecto a la bolsa de Nueva York, se rige bajo el mercado accionario, efectivamente tiene una regulación por parte de las entidades estadounidenses, pero aquí no estamos viendo como como les puedo decir en este punto, aquí no estamos viendo efectivamente que en el mercado Forex vaya a haber un regulador porque efectivamente con su mercado OTC todos los países o las políticas monetarias de cada uno de los países interactúa en este tipo de mercado donde también vamos a ver que no va a ser creado por dos operadores de mercado, es decir, una oferta o una demanda, sino que va a estar creado por múltiples operadores en los mercados, es decir, obviamente no significa que los traders retail como somos nosotros vayamos a generar un gran cambio como lo puede llegar a generar Goldman Sachs si llega a tomar una posición o JP Morgan o Jim Simmons o Warren Buffett se me fue la palabra entonces claro ese es un punto bastante importante pero eso no implica que vayan a ser controlados por pocos sino que muchos participantes en todo el sistema internacional van a tener participación en este tipo de mercado entonces claro aquí ya nosotros vamos a ver y entender un poco más que este va a ser un mercado que va a ser mucho más arbitrario va a ser mucho más libre y adicionalmente pues que va a ser un mercado que va a tener una mayor participación porque debido a que tiene más participantes que hay más creadores del mercado significa que sus niveles de volúmenes o de participación claro son más elevados si ustedes comparan el tema de la capitalización que está generando o cuánto es la masa monetaria que se está moviendo entre el mercado Forex con otros mercados Forex se los lleva pero claro aquí nosotros tenemos que tener algo en cuenta como es un mercado descentralizado es muy difícil tener una medición de volumen directamente es decir que en el mercado FX no es que nosotros podamos encontrar muchas variables que nos determinen el volumen porque primero que todo es descentralizado y adicionalmente en el mercado FX hay un tipo de operación que se conocen como las operaciones iceberg que es lo que nos dicen las iceberg que normalmente los participantes del mercado sobre todo los fuertes solamente van a mostrar una parte de su operación mientras que lo demás va a estar oculto obviamente es por seguridad del mercado para efectivamente que no haya momentos de fuerte arbitrariedad y pues sin duda alguna que también es proteger las posiciones de los diferentes participantes del mercado claro estas características para algunos pueden ser negativas pero para otros pueden ser positivas porque efectivamente no va a haber un solo especialista entonces esto nos va a brindar una ventaja ni la que ustedes se van a imaginar entonces claro ya entendemos que es el mercado de FedEx ahora es importante que nosotros entendamos listo ya entiendo Forex divisa pero cuando nosotros hablamos de FedEx siempre nos vamos a referir que un activo en FedEx va a estar compuesto o va a ser referencia a dos monedas en la cual vamos a tener nuestra moneda base que en este caso va a ser el euro y por el otro lado vamos a tener al dólar estadounidense que va a ser la moneda secundaria esto no significa que siempre tengan que ser así digamos euro dólar no cualquier divisa que nosotros veamos la primera va a ser la moneda principal mientras que la moneda secundaria va a ser la secundaria claro que es lo que nos está diciendo esta ecuación que cuando nosotros vemos que una unidad de euro va a representar un valor en unidades de dólares entonces para las personas que están en Argentina cuando ustedes ven que efectivamente es USD con respecto al peso argentino si van a acuerdo de esa ARS que pena si me estoy equivocando pues efectivamente ustedes pueden determinar que un valor de una unidad en dólar les va a equivaler alrededor de un valor de 70 pesos argentinos en esta es la relación que nosotros nos vamos a encontrar con respecto al mercado FX entonces para que tengamos en cuenta y adicionalmente entendamos un poco más cómo se va a presentar esta interacción entre dos monedas claro aquí ya nosotros vamos a entender que efectivamente vamos a tener una ventaja porque si se presenta un cruce solamente entre dos divisas significa que vamos a poder encontrar una gran cantidad de monedas en los mercados y en las plataformas sí pero claro esta gran cantidad exige que haya un orden y normalmente en Forex nosotros vamos a poder encontrar el orden de la siguiente manera en el cual vamos a tener los majors que son los pares más populares del mercado que implican estos pares que sean más populares que son pares de activos o son activos o cruces de monedas que normalmente tienen una alta una alta liquidez una alta participación primero que todo hacen referencia a las monedas más fuertes de los de todo el mercado de capitales y adicionalmente que son las monedas de las economías que o son desarrolladas o que sin duda alguna tienen un gran impacto en la economía a nivel mundial entonces para que se las empiecen a memorizar un poco las vamos a entender de la siguiente manera el euro dólar mejor dicho el par más tradicional y más conocido en el mercado de FedEx la libra dólar la cual va a tener un apodo como el apodo es el cable el australiano dólar que el apodo es el OCI el neozelandés dólar que es el Kiwi el USDCAT que es el LUNI el dólar con respecto al franco suizo que es el Suisi y el dólar con respecto al yen japonés que en este caso solamente es yen cuando nosotros hablamos de euro dólar no tiene un apodo en sí las dos monedas porque o bueno el par o el cruce de estas dos porque el dólar estadounidense se le conoce como el greenback que efectivamente hace referencia al billete verde del dólar y el euro se conoce como el FIBER estos son como los dos apodos entonces normalmente nosotros nunca en un artículo o en una investigación vamos a poder ver que al euro dólar le digan FIBER o greenback no simplemente FIBER es el euro greenback es el dólar normalmente a este par se le dice es euro dólar por eso es que todo el mundo lo conoce como el euro dólar pero los demás tienen sus apodos ¿listo? para que tengamos en cuenta estos son los pares mayors luego vamos a tener los cruzados que se conocen como los minors o los secundarios los cuales hacen referencia al cruce de dos pares mayors es decir aquí es donde vamos a encontrar euro libra libra yen japonés libra franco suizo australiano con respecto al neozelandés australiano con respecto al canadiense canadiense con respecto al yen entonces claro aquí nosotros vamos a ver que es como el cruce efectivamente o la unión entre dos mayors y luego vamos a tener las monedas exóticas que se le conocen exóticas por la baja liquidez que presentan en el mercado es decir aquí es donde entra el peso colombiano aquí es donde entra el peso chileno aquí es donde entra el peso argentino que aquí es cuando entra el real brasileño mejor dicho aquí entran todas las monedas que normalmente son economías que están en vía de desarrollo porque ocurre esto porque son monedas que no tienen una misma capacidad de participación que no tienen una misma participación que los pares secundarios o las monedas que conforman efectivamente a los mayors pero igualmente los mercados pues ofrecen efectivamente la liquidez en este tipo de monedas obviamente aquí es que nosotros encontremos nuestro proveedor de liquidez y digamos cumplamos con todos esos aspectos pero de hecho el broker equity ofrece peso chileno y peso mexicano si mal no estoy igualmente si me estoy equivocando que pena pero sé que ofrecen el peso mexicano que el peso mexicano el dólar con respecto al peso mexicano se entiende como un activo exótico o bueno como un par exótico ¿listo? entonces ya sabemos cómo va a ser la interacción de FX con respecto al mercado efectivamente bueno mercado forex y ok vamos a y ahora lo que vamos a hacer que pena con ustedes es mostrarles un poco más con respecto a la plataforma de MT4 que nos ofrece el broker equity y como nosotros vamos a efectivamente empezar a encontrar este tipo o este mercado directamente la plataforma igualmente mientras me va abriendo mientras me va cargando si ok ahí ya sonó efectivamente que abrió la plataforma y efectivamente en estos momentos estamos viendo la plataforma de MT4 del broker equity y de hecho cuando nosotros empezamos a ver efectivamente los cruces de divisas sobre todo las primeras ahí es cuando nosotros ya decimos estamos en mercado estamos viendo efectivamente el mercado FX que es toda la primera parte entonces claro como pueden ver son muchísimos activos en el cual en este caso vamos a encontrar aquí al peso al peso mexicano al florín húngaro y bueno muchos otros tipos de activos que sin duda alguna nos van a brindar bastante información y pues listo esto es mercado Forex el mercado de divisas y ahora como nosotros vamos a empezar a interpretar el mercado de divisas pues con el tema del día de hoy que son las bandas de Bollinger entonces cuando nosotros hablamos de empezar a interpretar los activos o los pares de Forex los vamos a hacer a través del análisis técnico del análisis fundamental del análisis de sentimiento y pues de otros tipos de análisis pero en sí es tratar de entender y comprender cómo se están comportando las cotizaciones en los activos para llegar a tomar una nueva posición en estos entonces claro cómo vamos a empezar a hacer eso a través de el análisis técnico con la interpretación de indicadores técnicos es decir que la interpretación de la manera cuantitativa o bueno cualitativa no sí cuantitativa va a ser a través efectivamente de los indicadores técnicos en este caso el día de hoy vamos a ver uno de esos indicadores que se conoce como las bandas de Bollinger que es un indicador tendencial ¿qué nos dicen los indicadores tendenciales? es darnos la información de cómo se está comportando la tendencia para lograrla identificar de una mejor manera es decir que normalmente este indicador lo que nos está primero se va a ubicar sobre el gráfico principal sobre los precios del activo y luego lo que nos va a decir es cómo se está comportando la tendencia o sea inicialmente las bandas de Bollinger fueron creadas para analizar la tendencia ya si nosotros queremos ver cómo se está comportando la vitalidad en el activo vamos a utilizar indicadores de momentum es decir mirar en el momento cómo se está comportando los compradores en los mercados cómo se están comportando los vendedores en el mercado luego vamos a tener los indicadores de fuerza que son los que normalmente o como su nombre lo dice nos van a indicar cómo se va a comportar la fuerza en la tendencia para este vamos a utilizar efectivamente el indicador del ADX que es el más popular pero la semana pasada estuvimos viendo los indicadores del Boll y del Bear entonces claro estos indicadores de Bull y Bear lo que nos va a decir efectivamente es cómo se está comportando la fuerza de los compradores y cómo se está comportando la fuerza de los vendedores entonces claro es un indicador también bastante poderoso y luego tenemos los indicadores cíclicos que como su nombre lo determina lo que nos van a decir es que durante un periodo de tiempo nos van a describir cómo se están comportando las cotizaciones teniendo en cuenta teorías o más que todo niveles de ciclos de mercado aquí es donde nosotros popularmente encontramos las famosas herramientas como es la herramienta de Fibonacci como la herramienta de los ciclos de Elliot o las ondas de Elliot efectivamente todos estos aspectos y estas herramientas que nos van a permitir sobre todo identificar niveles y tratar de comprender en qué ciclo estamos en estos momentos entonces claro ya aquí tienen toda la información sin ningún problema pero listo ya sabemos los tipos de indicadores que hay ahora vamos a pasar a hablar del tema del día que son las bandas de Bollinger bandas de Bollinger primero que todo es uno de los indicadores de tendencia más populares normalmente bandas de Bollinger junto a las medias móviles ya sean simples ya sean exponenciales ya sean suavizadas son los indicadores más utilizados pero las bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger en los años 80 que era lo que teníamos efectivamente en este periodo del tiempo teníamos el periodo que se conoce como el boom de los commodities es decir aquí es cuando normalmente nosotros podemos ver que el petróleo era súper popular que los soft commodities como el café la cocoa el azúcar el gas natural bueno el gas natural se puede entender como un marco pero efectivamente estos tipos de activos así como el petróleo el oro bueno la plata no tanto después de la crisis de la plata el paladio el platino pues efectivamente tenían una mayor participación porque durante los años 80 y 70 pues eran los que generaban mayores rentabilidades entonces claro había una adicción por parte de estos indicadores pero entonces John Bollinger un analista que actualmente sigue dando cátedra con respecto a este tema se dio cuenta que los ciclos de los mercados o logró identificar que en esos ciclos del mercado se presentaban momentos de acumulación distribución es decir teoría de Dow pero adicionalmente se daba cuenta que cuando los participantes digamos que se sumaban mucho en una posición se presentaban ciertos niveles de sobrecompra sobreventa que generaban que el activo presentara un cambio en su tendencia y se empezó a dar cuenta que efectivamente respetaba un nivel de una media móvil que era más fácil identificar momentos de fuerza en la tendencia disminución de la tendencia incluso puntos de cambio en la tendencia entonces claro John Bollinger dijo listo ya estoy entendiendo un poco más eso por eso sus famosas bandas de Bollinger se entienden que están formadas por tres líneas la cual vamos a tener la línea superior la línea inferior y una media móvil que efectivamente va a ser ese promedio en los activos entonces claro John Bollinger pensó eso dijo entonces si estoy mirando una media móvil una media móvil simple pero a eso le agrego dos desviaciones dos desplazamientos y le disminuyo dos desplazamientos pues voy a poder identificar los puntos de partida más altos y más bajos para identificar momentos de sobrecompra sobreventa para efectivamente tomar posición es decir que aquí nosotros ya vamos a poder identificar dominio de los compradores dominio de los vendedores y adicionalmente este es uno de los pocos indicadores que además de decirnos la tendencia nos va a decir es cómo se está comportando la volatilidad en los activos que claro ¿por qué? porque se dio cuenta Bollinger que la media móvil siempre va a responder de acuerdo a la participación que tenga el activo en los mercados entonces claro si se aumentaba el nivel de participación lo que me está implicando era que había mayor volatilidad es decir que las velas eran pequeñas velas con mucha fuerza mucha fuerza debido a que en un momento de un enfrentamiento entre leones y gacelas o entre compradores y vendedores es bastante fuerte o porque efectivamente se estaban presentando velas de gran cuerpo entonces claro John Bollinger dijo listo ya tengo claro cómo voy a empezar a desarrollar este indicador y efectivamente empezó a construir las primeras hipótesis de cómo vamos a empezar a utilizar o cómo vamos a empezar a interpretar este indicador entonces inicialmente lo que se dio cuenta es que cuando las bandas de Bollinger efectivamente se separan cada vez más de la media móvil lo que está diciendo es que efectivamente va a haber o hay un mayor nivel de desviación estándar es decir la desviación estándar es igual a la varianza es decir volatilidad participación entonces ahí es cuando se dio cuenta que a medida en que los mercados tenían mayor participación las bandas de Bollinger se iban a ampliar cada vez más cuando nosotros vemos que las bandas se abren lo que estamos diciendo es que efectivamente hay más volatilidad en el caso contrario que cuando las bandas se están contrayendo que sería el efecto contrario lo que está diciendo Bollinger es que hay una menor volatilidad es decir hay una menor participación y las bandas se van a acercar a su media que la media siempre va a ser una media móvil simple entonces claro él se dio cuenta de este comportamiento y ahí ya tenemos efectivamente mayor volatilidad o menor volatilidad y adicionalmente también se dio cuenta que cuando el precio sobrepasa la banda superior es decir que si miramos que las cotizaciones rompen por encima de la banda lo que nos está diciendo es que el mercado está sobrecomprado y en el caso contrario cuando se presenta el rompimiento en la banda inferior es cuando el mercado va a estar sobrevendido entonces súper claro cómo vamos a empezar a analizar este tipo de teoría ¿listo? ya tenemos las dos primicias de las bandas de las bandas de Bollinger tendencia bueno la tendencia igualmente la vamos a desarrollar más adelante niveles de sobrecompra de sobreventa en el activo y adicionalmente volatilidad entonces súper sencillo cómo nosotros vamos a empezar a utilizar las bandas de Bollinger en estos tres puntos claro si nosotros queremos utilizarlas más ya podemos efectivamente empezar a buscar un bull volatility un bear volatility que todo esto lo hablamos durante el webinar del sistema de trading primera parte que igualmente está disponible en la biblioteca de webinars y adicionalmente sé que el equipo de Quirilatam ya tiene su propio canal en YouTube donde ustedes van a poder encontrar pues efectivamente todos estos webinars sin ningún inconveniente pero igualmente ya saben sobrecomprado sobrevendido bandas de Bollinger amplitud contracción nos están diciendo volatilidad listo en ese punto no hay ningún problema pero antes de empezar a ver el indicador empezar a ver la parte chévere del gráfico es muy importante que nosotros entendamos la fórmula matemática ¿por qué se debe esto? no les estoy diciendo que ustedes tienen que memorizarse a golpes como la composición matemática ¿por qué? porque al final MetaTrader lo que hace es que coge esa fórmula matemática y la refleja en los precios súper sencillo pero claro ¿qué es lo que pasa? cuando ustedes y no solamente por bandas de Bollinger sino cuando estamos hablando con respecto a cualquier otro indicador ustedes la van a agregar a su estrategia a su sistema de trading ustedes tienen que conocer cuál es la manera en la cual se está construyendo el indicador dado que cuando la decuden van a empezar a trabajar con los periodos van a empezar a trabajar con los cálculos que si no quiero que efectivamente la banda media que es un promedio me tome el cierre sino que me tome con respecto a la apertura o al nivel más bajo o al nivel más alto o un promedio efectivamente del OCHL entonces claro ahí es donde nosotros tenemos que entender y comprender un poco más efectivamente la composición matemática ¿por qué? porque ¿qué tal que nuestro sistema de trading nos diga usted necesita señales en el corto plazo? pues efectivamente mantener las 21 o los 21 periodos que normalmente nos dice Bollinger o 20 periodos puede que haga que las bandas sean muy suavizadas y no nos dé tanta información en el corto plazo entonces yo necesito reducir periodos tener cuidado con las desviaciones para que efectivamente las bandas en vez de tener un movimiento como lento sea un movimiento mucho más agresivo porque en esos movimientos agresivos puedo encontrar más señales en el corto plazo o en el caso contrario que efectivamente quiero tomar una posición analizando un gráfico semanal que ¿por qué no? hay muchos traders que hacen eso entonces claro en un gráfico semanal que las bandas sean muy agresivas pueden dejar un poco confundido al trader sobre todo cuando quiere interpretar el gráfico entonces aquí lo que necesito es aumentarlo incluso a 25 periodos para que sea incluso más suavizada y poder identificar mejores rompimientos de una mejor manera entonces claro por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y adicionalmente cuando nosotros vemos la banda superior o la banda inferior vamos a tener toda la fórmula que tiene la banda media pero vamos a disminuir o aumentar una desviación estándar es decir que aquí por eso es muy importante muy importante que pertene con ustedes que nosotros entendamos la interpretación de este activo por parte de la fórmula matemática y wow me falta pero bueno listo ya sabemos efectivamente por parte de cómo hacer la interpretación a través de la fórmula matemática entonces lo que nos queda es efectivamente pasar a la parte chévere que es pasar a nuestros metatraders entonces vamos efectivamente a mirarlo desde un aspecto predeterminado y vamos a ir avanzando poco a poco entonces en este caso como estamos viendo mercado o el tema del día es mercado FX o mercado Forex vamos a mirarlo con respecto al dólar yen japonés entonces vemos ventana del gráfico tenemos el gráfico predeterminado no hay ningún problema ahí sí cada quien digamos depende de cómo utilice su tipo de análisis vemos que a mi manera personal ya tengo una plantilla en el cual tengo efectivamente el análisis técnico que me gusta verlo pues en color blanco pero igualmente cada uno de ustedes puede hacer su interpretación o la manera que quiere utilizar su indicador sin ningún problema vamos a colocar una temporalidad de cuatro horas y adicionalmente ya aquí vamos a empezar a insertar el indicador nos vamos a la parte de los indicadores como es un indicador tendencial vamos a poder encontrar en el grupo de tendencias como bandas de Bolímer entonces vamos a restablecer efectivamente los periodos para tener pues digamos esa configuración inicial puntos importantes que vamos a poder tener en cuenta con las medidas móviles siempre vamos a tomar dos desviaciones inicialmente yo anteriormente lo tenía modificado a una pero pues efectivamente era por una estrategia que tenía pero normalmente siempre se dan las dos desviaciones estándar porque claro con dos desviaciones vamos a poder ver de una mejor manera cómo va a ser o le vamos a dar espacio a esas bandas para que efectivamente nos muestren mejores niveles de sobrecompra o de sobreventa periodos recomendados para mercado de commodities dejemos 20 periodos para el mercado de forex vamos a dejar 21 periodos ¿por qué? porque efectivamente forex normalmente no se puede medir directamente la volatilidad bueno el volumen más que todo es de volatilidad volumen pero sin duda alguna cuando lo dejamos con 21 periodos es un periodo que le funciona a muchos traders sobre todo que es un periodo o son números de periodos como muy neutral entre el mediano plazo el largo plazo incluso que nos puede llegar a funcionar en el corto plazo entonces ustedes también aquí deben estar preguntándose pero entonces ¿en qué temporalidad funciona este tipo de gráfico? la verdad hasta este momento no he encontrado una temporalidad que no me funcione lo que yo siempre recomiendo es que cuando veamos temporalidades en el corto plazo de 30 minutos 15 minutos 5 minutos modifiquemos los periodos e incluso podemos llegar a modificar las desviaciones pero nunca les voy a recomendar que modifiquemos las desviaciones en primera instancia porque para algunos traders funciona en mi caso para otros realmente no funciona entonces es un punto como que vamos a tener en cuenta vamos a aplicar con respecto al cierre porque efectivamente la media móvil o una media móvil estándar siempre va a tener en cuenta los precios de cierre pero si ustedes ya utilizan una media móvil simple con respecto a un precio a un precio medio o al precio típico o en vez del cierre con respecto al nivel más bajo o al nivel más alto ustedes lo pueden realizar sin ningún problema es decir aquí si cada uno tiene su libre decisión lo que sí recomiendo es que dejemos un color que se destaque y sin duda alguna que podamos resaltar las bandas ¿por qué? porque esto va a ser lo importante de las bandas de Bollinger niveles Bollinger como está graficado en los precios no hay necesidad de tener ningún periodo digo que para ningún nivel entonces dejamos que todos los niveles y efectivamente simplemente vamos a aceptar y ahí se van a formar las bandas de Bollinger entonces claro si las vemos más lejanas las vamos a poder interpretar y analizar de una mejor manera aquí vamos a aplicar efectivamente esa primera teoría entonces ¿qué pasa? si en vez de las dos desviaciones voy a dejar una desviación se van a dar cuenta efectivamente del movimiento de las bandas si ven que se va a contraer de una manera muy fuerte y muy significativa por eso les digo siempre tengan cuidado con respecto a las desviaciones así les recomiendo que apliquen una teoría financiera pero normalmente dejarla en dos desviaciones me parece bastante bueno o incluso para algunos traders funciona que las dejemos en 1.5 desviaciones o sea hay algunos que las funcionan porque ahí sí podemos ver que efectivamente los precios van a tener un comportamiento un poco más armónico pero en este caso cuando se presenten rompimientos de las bandas pueden que se lleguen a presentar señales un poco tardías o señales falsas entonces para empezar empecemos o sigamos trabajando los dos periodos ¿listo? no hay ningún problema igualmente como pueden ver cuando se presenta rompimiento pues es como un poco más visible más respetado pero claro si quieren utilizar señales del corto plazo empecemos a manejar un poco las desviaciones pero sobre todo los periodos ¿por qué? porque vamos a hacer así en su puesto vamos a pasar a los 15 minutos efectivamente nos acercamos cuadremos un poco el gráfico y efectivamente aquí ya estamos viendo los 15 minutos ¿qué es lo que pasa? pues en algunos casos para muchos traders pues hay que nos venden o brinden señales tardías más que falsas tardías entonces claro si ya estoy viendo 13 minutos pues manejemos 14 periodos a ver cómo se van a mover las bandas si ven que las bandas ya se van a contraer un poco más pero adicionalmente esa contracción nos está brindando señales mucho más acertadas que mantener los 21 periodos anteriores entonces claro todo aquí viene en la manera que ustedes van a trabajar los periodos claro esto significa que tienen que hacer backtesting y es un backtesting muy cuidadoso pero como lo vimos en el sistema de trading en primera parte las bandas de Bollinger nos van a funcionar mucho sobre todo para identificar los tipos de mercados que vamos a poder encontrar en las jornadas del día entonces claro eso es un punto muy importante y muy relevante listo volvemos a nuestras cuatro horas y vamos a empezar a hacer efectivamente ese análisis de las bandas de Bollinger dólar con respecto dólar con respecto al yen japonés entonces aquí es donde nosotros decimos vamos a empezar sin ningún problema punto importante que vamos a poder ver la amplitud de las bandas la primera manera que es lo que estamos viendo actualmente con respecto al dólar y al yen japonés que efectivamente las bandas se están abriendo cada vez más entre ellas entonces claro esto que implica que hay mayor volatilidad hay mayor participación entonces independientemente si es una tendencia bajista o una tendencia alcista que en este caso es una tendencia bajista que como pueden ver a pesar de que se presentó un rompimiento o una tendencia completamente bajista nos está diciendo es que ese movimiento a la baja tiene fuerza entonces y lo podemos confirmar con la amplitud de las bandas de Bollinger entonces primera manera super confirmada la segunda y adicionalmente que es lo que podemos ver que cuando se abren las bandas se marca la gran vela de cuerpo que se marcó desde la jornada del lunes pero adicionalmente que las siguientes velas a pesar de que hay unas velas dojin unas velas de incertidumbre hay velas de gran cuerpo son velas negras pero son de cuerpo de fuerza son velas efectivamente de fuerza y nosotros decimos que efectivamente vamos a ver cuando se presenta esa amplitud de bandas pero cuando se presenta esa contracción que es lo que nosotros estamos viendo que efectivamente primero son mercados laterales cuando encontramos lateralidades que las bandas o se contraen o mantienen el mismo tamaño pero que adicionalmente son muchas velas de incertidumbre mucha vela libélula mucha vela donjin mucha vela peonza pero normalmente las lateralidades de hecho funcionan las bandas de Bollinger sobre todo cuando identificamos patrones de velas japonesas que los bueno los tres cuervos negros no pero que efectivamente estamos viendo un hombre colgado que si estamos viendo un martillo que si estamos viendo una harami entonces claro todo eso nos va a funcionar de una mejor manera para poder identificar esas lateralidades pero cuando vemos que las bandas se contraen nos está diciendo es que hay menor participación entonces significa que el mercado no es atractivo que los participantes no están tomando tantas posiciones en estos momentos con respecto a ese tipo de mercado ¿listo? entonces para tener en cuenta amplitud contracción ahora segundo punto para identificar bueno de hecho es el punto número uno para identificar tendencias ¿cómo las vamos a empezar a identificar efectivamente cuando nosotros veamos que los precios de las cotizaciones oscilen entre la media y la banda inferior en este caso lo que vamos a tener es tendencia bajista es decir que todo este movimiento que se está presentando acá es una tendencia a la baja por parte de las cotizaciones si queremos mirar una tendencia alcista bueno aquí en este caso si nos estamos dando efectivamente un buen resultado que es lo que podemos ver que los precios oscilan entre la banda media y la banda superior de Bollinger cuando nosotros veamos esto lo que nos está diciendo es que efectivamente se está presentando tendencia alcista cuando nosotros vamos a poder tener una señal de cambio de tendencia que efectivamente los precios atraviesen la media del indicador porque claro aquí lo que que es lo que vemos que efectivamente tenemos una tendencia bajista rompe la banda entonces Bollinger lo que nos dice se presentan niveles de sobreventa tome posición contraria es decir vayas en largo aguante la posición hasta que toque la contraria o la siguiente banda pero claro toca la siguiente banda y lo que en teoría nos dice es que nosotros tenemos que salir ya sea cuando se presenta el rompimiento de la banda superior o cuando se atraviese la media pero cuando atraviese la media tiene que haber una confirmación de ese rompimiento de la media móvil del indicador entonces claro en cual se presenten falsos rompimientos lo que nos está diciendo es que efectivamente se va a presentar a continuación esa tendencia alcista hasta que atraviese la media nuevamente o hasta que las bandas se contraigan como es en el caso en este ejemplo de acá que efectivamente que es lo que podemos ver las bandas están cada vez más amplias se contraen y cuando se contraen efectivamente las cotizaciones atraviesan la media entonces eso es una señal de salida por parte del indicador y ahí es cuando se presenta esa tendencia a la baja entonces es una manera muy sencilla de empezar a interpretar este bueno más que todo el comportamiento de las cotizaciones por parte de las bandas de Bollinger que sin duda alguna es una combinación muy tradicional entonces claro listo ya entendemos bandas de Bollinger sin ningún problema pero tenemos un indicador de tendencial que es importante o una pregunta que deben estar haciéndose todos ustedes en estos momentos ¿cómo vamos a empezar a combinar este indicador? es decir ¿cómo nosotros lo vamos a empezar a fusionar de una manera bastante chévere y va a ser efectivamente a través de indicadores de momentum e indicadores de fuerza? muy bien Juan Felipe aquí todo va a depender de cómo se va a comportar la tendencia ¿por qué? porque normalmente Bollinger es un indicador que nos está hablando de cómo se está comportando la tendencia en el activo pero no tenemos momentum entonces claro cuando nosotros veamos un mercado tendencial como en este momento que es una pequeña tendencia por parte del dólar con respecto al yen japonés nosotros vamos a insertar el indicador oscilador del porcentaje de Williams se recomienda utilizar el porcentaje de Williams porque efectivamente es un indicador que nos va a medir cómo se está comportando el momento de las cotizaciones pero pues adicionalmente que el porcentaje R de Williams es un indicador que se creó para mercados con tendencia entonces efectivamente utilizamos el indicador y qué es lo que podemos ver con respecto al porcentaje de Williams que está entre el nivel de menos 80 y menos 100 es decir nos está diciendo que hay un momento de sobreventa increíblemente igualmente pues todo esto fue acompañado con respecto a los datos negativos de los Estados Unidos sobre todo con el discurso de Powell que arrastró al dólar estadounidense pues en terreno más negativo pero efectivamente este movimiento digamos de esta contracción que está presentando el indicador lo que nos está indicando o lo que nos está brindando es que efectivamente hay una fuerte venta por parte de las cotizaciones y adicionalmente vemos que las bandas están amplias entonces tenemos esa confirmación que es lo que podemos esperar que efectivamente cuando el indicador nuevamente entre el nivel entre el nivel de 80 y el nivel de 50 que es dominio los vendedores igualmente pero no es un dominio absoluto sino que de hecho que está perdiendo es dominio porque vamos a tener una pendiente al alza es cuando muy probablemente o las bandas se contraigan o efectivamente las cotizaciones presenten un cambio de tendencia claro esta semana el día de mañana bueno no sé si es el día de mañana no el día de mañana tenemos informe de solicitudes o subsidios de desempleo por parte de los Estados Unidos y el día viernes tenemos ventas minoristas por parte de los Estados Unidos entonces claro muy probablemente estos datos o los participantes del mercado están esperando estos datos para determinar el comportamiento en este caso del dólar con respecto al yen japonés entonces claro ahí es donde nosotros podemos ver esos momentos en el cual se pueda presentar un cambio de tendencia o incluso una confirmación de esa tendencia a la baja pero claro esto es en mercados tendenciales qué pasa si encontramos bueno aquí también tenemos un mercado de tendencia dentro de la libra con respecto al dólar pues un mercado completamente una tendencia al alza y adicionalmente que es lo que podríamos podemos identificar con Bollinger que efectivamente es una tendencia completamente al alcista se trata de presentar verdaderos rompimientos pero son faltos rompimientos con respecto a la media móvil y adicionalmente podemos ver que efectivamente dominaban los vendedores luego dominaban los compradores se presentaban momentos de dominio o de altos niveles de compra es decir niveles de sobrecompra pero igualmente hasta este momento no estamos encontrando efectivamente un cambio de la tendencia muy probablemente se pueda llegar a presentar porque es lo que podemos ver que la línea se va a acercar nuevamente a la medida de 50 pero muy probablemente lo importante vaya a ser que sobrepase efectivamente este nivel que las cotizaciones o bueno que el indicador no ha logrado sobrepasar pero vamos a buscar un activo lateral ok más o menos vamos a buscar efectivamente un par un poco lateral que bueno si me gusta el australiano con respecto al franco suizo si tenemos una lateralidad en el corto plazo digamos aquí vamos a destacar la lateralidad que es lo que podemos ver inicialmente las bandas están mostrando amplitud es efectivamente tenemos pues volatilidad por parte del australiano con respecto al franco suizo pero en este caso el indicador del porcentaje Williams no nos está dando mucha información ¿por qué? porque normalmente es un mercado lateral no se utiliza mucho el porcentaje de Williams ¿cuál es el indicador que nosotros vamos a utilizar cuando encontremos lateralidades? va a ser el indicador ok no ok listo ya va a ser el indicador del índice de fuerza relativa es decir el RCI cuando encontremos nosotros mercados laterales vamos a utilizar el RCI primero porque el RCI fue utilizado o fue creado efectivamente para lateralidades y adicionalmente que el RCI con las bandas de Bollinger son como las combinaciones más tradicionales que nosotros vamos a poder encontrar en estrategias al momento que utilizamos indicadores ¿por qué? porque efectivamente estos dos activos se llevan de una manera bastante bastante bien no te preocupes Juan Felipe cuéntame o pregúntame ¿cuál es la inquietud que tienes en estos momentos? ¿qué se refiere puntualmente con mercados laterales? que efectivamente no primero que todo que no hay una tendencia definida es decir que no vamos una tendencia alcista o no tenemos una tendencia bajista es decir que no vamos los precios con una pendiente positiva o negativa y cuando hablamos de mercados laterales es que las cotizaciones oscilan entre un rango que nosotros identificamos de primera mano es decir en este caso si puedes ver que efectivamente los precios se mueven entre este nivel mínimo y este nivel máximo cuando nosotros vemos esto de una manera muy constante a eso nos referimos con mercados laterales ¿vale Juan Felipe? igualmente no te preocupes si alguien también tiene una pregunta con respecto a una lateralidad con respecto a una tendencia no duden en realizarla que la idea pues de sus webinars efectivamente brindarles o más que todo aclararles todas estas dudas que puedan llegar a tener de aquí en adelante ¿listo? entonces un punto como importante y relevante entonces bueno estábamos viendo pues efectivamente lateralidades entonces pero listo perfecto Juan Felipe no hay ningún problema entonces claro cuando nosotros veamos estas lateralidades que vemos que si las cotizaciones van a romper o no van a romper o se están manteniendo entre este rango nosotros utilizamos el RCI porque el RCI fue creado para mercados laterales y adicionalmente la información que nos brinda el RCI incluso me parece más sencilla que cualquier otro indicador ¿por qué? porque nosotros vamos a identificar los niveles predeterminados 70, 30 colocamos la media que es 50 y lo importante es ver cómo o en qué rango van a oscilar si nosotros vemos que se mueve entre el 50 y el 30 lo que nos está diciendo es que los vendedores se están dominando si nosotros vemos que la línea del indicador que tiene pendiente negativa es decir que se está acercando más al nivel de 30 lo que nos está diciendo es que los vendedores siguen dominando el activo que en este caso ¿qué es lo que podemos ver? que a pesar de que es una lateralidad las cotizaciones están a punto de presentar efectivamente ese rompimiento entre el 0.65 entonces muy probablemente si se llega a romper vamos a continuar con ese dominio por parte de los vendedores lo que muy seguramente hasta que la línea atraviesa el nivel de 30 vamos a poder presentar niveles de sobreventa en el cual se vaya a presentar una contracción donde las cotizaciones van a buscar nuevamente la media del indicador ¿cuáles serían los puntos de entrada con las bandas de Bollinger? muy buena pregunta Eugenio y si solo utilizamos bandas de Bollinger el punto de entrada va a ser con el rompimiento de las bandas es decir vamos a dar un ejemplo anteriormente bueno no mirémoslo con respecto al australiano dólar mirémoslo con respecto al euro dólar entonces pero lo quiero mirar más pero pues bueno para mirarlo en una temporalidad diaria lo que vamos a hacer es que voy igualmente no se preocupen que esta cuenta no entonces la tengo demostrativa aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir digamos en esta parte el euro dólar en una temporalidad diaria y ahí se va entonces listo aquí estamos viendo efectivamente el euro dólar pero sobre todo que lo quiero mirar más que todo en el largo plazo ok perfecto si este escenario me gusta entonces claro qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros vamos a empezar a identificar con Bollinger los momentos de entrada van a ser el rompimiento de las bandas entonces claro vamos a identificar primer rompimiento un periodo anterior qué es lo que podemos ver que efectivamente cuando Bollinger cuando Bollinger que me da como ustedes cuando Bollinger presente ese rompimiento en la banda superior lo que nosotros vamos a esperar la señal de entrada es efectivamente la siguiente vela es decir vemos que la vela que rompe en este caso el euro dólar es una vela de alto cuerpo es de alta fuerza es una vela que no tiene cola entonces de alto cuerpo a pesar de que tiene una pierna larga pero solamente tiene una igualmente es una vela de fuerza que es lo que nosotros vamos a ver que efectivamente cuando se presente ese rompimiento la vela siguiente o las dos siguientes velas nos presenten una vela de cambio de tendencia es decir que nosotros veamos que la siguiente vela tenga que ser una vela de fuerza o de gran cuerpo y adicionalmente que se contraiga o que efectivamente nos presente un cambio de la tendencia previa entonces claro se presenta el rompimiento espero la siguiente vela y veo que la siguiente vela se termine de formar ya dentro de la dentro o sea cambiando la dirección de la tendencia anterior ya esto va a ser una señal de venta ¿por qué? porque Bollinger lo que nos dice eso si se presenta un rompimiento en la banda superior venda si se presenta un rompimiento en la banda inferior compre eso es lo que nos está diciendo Bollinger en ese sentido pero claro aquí es donde nosotros vamos a ver lo útil que va a ser el RCI en un mercado lateral como actualmente es el euro dólar a pesar de que se está presentando una tendencia en el corto plazo si lo miramos desde inicios del año pues sin duda alguna es un mercado lateral entonces claro aquí nosotros ya identificamos el rompimiento no hay ningún problema ahora lo que tenemos que identificar es que el RCI nos esté indicando niveles de sobrecompra cuando nosotros veamos que el RCI nos está indicando niveles de sobrecompra en este caso y adicionalmente se presenta el rompimiento de la banda de Bollinger que es la confirmación del nivel de sobrecompra tomamos dirección contraria y que es lo que nos dice la teoría de Bollinger también es que efectivamente cuando se presenta el rompimiento que se tome o aguante la posición ya sea hasta que llegue a la banda hasta la banda media que cuando vemos cuando llega a la media es cuando se cruza el nivel de 50 que es la media del RCI o cuando llegue a tocar la banda inferior porque Bollinger dice esa teoría sobre niveles de sobrecompra vuelve a la media de la media pasa a la banda inferior de la banda inferior vuelve a la media de la media vuelve a la banda superior obviamente van a haber momentos en que no vuelva a la banda superior pero siempre nos va a decir que efectivamente se va a presentar ese movimiento de la digamos de rompimiento bueno de toques entre bandas ok Pablo o sea ok listo o sea el rompimiento más patrón de vela o sea envolvente si digamos que esa combinación la verdad muchas veces funciona sin ningún problema porque podría romper arriba seguir subiendo cuando entraba equivocadamente ok es que ahí viene digamos que una de las consecuencias de Bollinger claro Bollinger nos está diciendo cuando se presenta un rompimiento tome su posición porque normalmente esa es la teoría de Bollinger cuando igualmente es la teoría financiera ¿por qué? porque cuando nos dice que hay un momento de sobrecompra los mercados se regulan y efectivamente se elimina ese hype del mercado en el cual ya las personas no van a tener esa posición al alza sino que van a ver que efectivamente ya es por aspectos especulativos que está subiendo y sale de su posición entonces cuando se contrae nuevamente los precios entonces claro ese comportamiento siempre va a ocurrir pero van a haber momentos como tú dices que se presenta el rompimiento de la banda pero sea simplemente una confirmación de una tendencia con mayor fuerza ahí es donde nosotros vamos a utilizar los indicadores de momentum para saber porque efectivamente si se presenta ese rompimiento pero igualmente los compradores o el activo no está mostrando niveles de sobrecompra por parte de indicadores de momentum que nos dicen la vitalidad pues ahí simplemente es una falsa señal entonces claro ahí es cuando se va a presentar donde nosotros vamos a utilizar efectivamente estos tipos de indicadores pero adicionalmente para confirmar esa fuerza lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el indicador del ADX que es un indicador inicialmente tendencial pero que es un indicador que nos funciona para identificar la fuerza en la tendencia porque claro en este caso nosotros vemos que es el rompimiento de la banda ¿cierto? entonces nosotros decimos no pero es que en este caso es un dominio o sea es un dominio comprador bueno un dominio comprador pero no sabemos si son niveles de sobrecompra claro el RSI ya nos está diciendo hay niveles de sobrecompra pero entonces yo necesito confirmar la fuerza que es lo que podemos ver que efectivamente el ADX está por encima del nivel de 50 ¿qué implica eso? que hay excesos de fuerza en la tendencia cuando nosotros en el mercado encontramos niveles de exceso de fuerza lo que significa o va a haber un descanso en la tendencia porque ya es mucha fuerza en esa tendencia o se va a presentar un cambio de tendencia claro que es lo que podemos ver que efectivamente la línea de la ADX entra nuevamente entre el rango del 50 y 40 pero con pendiente bajista y de una vez continúa su carrera con pendiente bajista en dirección contraria entonces claro aquí nosotros decimos no definitivamente se está perdiendo esa fuerza alcista pero lo importante de este momento es analizar la línea de la fuerza alcista y la línea de la fuerza bajista si nosotros vemos que la línea de la fuerza alcista está saliendo del rango de 20 y 40 que es el rango de fuerza en la tendencia y vemos que la línea de fuerza bajista está entrando entre ese rango cuando se presenta ese intercepto o ese cruce es cuando nosotros vamos a tener esa confirmación del cambio de fuerza en la tendencia y adicionalmente que es lo que estamos viendo con respecto a Bollinger cuando se presenta este cruce que efectivamente los precios atraviesan la media de la media móvil atraviesan esa media móvil que es la media del indicador de Bollinger entonces claro que ya lo que nos está diciendo es que ya la teoría de Bollinger efectivamente está a la baja va a tocar la banda inferior y adicionalmente tenemos el cruce de las dos fuerzas entonces claro esa ya podría ser Pablo una señal para salir del mercado es decir una señal de salida porque ya tuvimos la entrada pero la salida la puedes obtener a través de las de las líneas del ADX entonces Pablo pues espero también haber respondido tu pregunta y adicionalmente pues de una vez vimos el indicador de fuerza en la tendencia y como lo pueden ver es el ADX funciona bastante bien o otra combinación que funciona de una manera también bastante eficiente vamos a mirar si puedo quitar indicadores bueno vamos a quitar pues efectivamente acá listo que si yo suelo utilizar normalmente con esta combinación sí pero en mercados laterales pero más que todo utilizo es ADX con bandas de Bollinger yo estoy muy acostumbrado a utilizar el ADX y Bollinger pero sobre todo el ADX porque me gusta encontrar estos cruces entre las líneas de fuerza alcista y fuerza bajista pero cuando lo utilizo en el largo plazo normalmente siempre dejo entre 14 y 16 periodos entre la ADX y en Bollinger dejo 20 periodos como lo que yo normalmente estoy acostumbrado porque pueden que en algunos momentos estos dos indicadores por temas de periodos tal vez uno me dé una información más rápida y el otro una información más tardida pero entonces lo que recomiendo es como combinar o bueno hacer backtesting la prueba del backtesting sin duda alguna es una manera muy poderosa pero bueno la segunda combinación que va a funcionar va a ser a través de los indicadores que son personalizados que se conoce como el indicador de Bulls y el indicador de Bears ¿por qué? porque sin duda alguna pues esta combinación de fuerza compradora y fuerza vendedora lo que nos van a dar es esas pautas de efectivamente que se puedan presentar cambios en la tendencia Bears en Bulls Bulls los vamos a dejar los toros los vamos a dejar de verde porque los toros pues ya sabemos que atacan al alza es decir lo que se están diciendo es compradores y por la parte de los Bears vamos a dejarlo en rojo porque son los vendedores ¿por qué? pues para recordarles un poco más de historia que efectivamente los toros atacan de arriba hacia abajo entonces es decir vendedores entonces claro la combinación de estos dos factores va a ser muy importante ¿por qué? porque cuando se presenta el rompimiento en la banda de Bollinger volvemos nuevamente con nuestro ejemplo del euro dólar nos paramos en este marco de tiempo pero a eso vamos a ubicarlo con una línea vertical digamos a este punto ¿cierto? nosotros vemos que efectivamente se presenta el rompimiento cuando nosotros vemos que se presenta ese rompimiento necesitamos a ver si efectivamente se va a presentar un cambio de tendencia ¿qué es lo que vamos a ver? que efectivamente cuando se presente el rompimiento a la siguiente vela tenemos que ver el comportamiento del histograma si vemos que el comportamiento del histograma empieza a ser un poco más bajista ahí ya lo que vamos a tener es efectivamente combinación o la confirmación de ese cambio de tendencia entonces claro si en este caso los compradores dominaban se presentó efectivamente ese cambio de tendencia los vendedores pueden empezar a dominar lo importante es ver que efectivamente los bears se acerquen al nivel de cero del indicador porque claro cuando se acercan al nivel de cero que es alrededor de la tercera barra nosotros decimos muy probablemente ya esto vaya a ser dominio por parte de los vendedores entonces claro aquí cuando nosotros nos ubicamos en este marco de tiempo miramos a los bulls vemos que los bulls pierden fuerza mientras los bears van ganando entonces claro aquí ya nos está diciendo que efectivamente se va a presentar esa confirmación de ese cambio de tendencia puede que esta confirmación sea un poco más tardía pero claro cuando nosotros veamos que el histograma se mueve a favor de los bears y en el caso en contra de los bulls ahí es cuando nosotros decimos que efectivamente podemos tomar la posición contraria hasta que nuevamente los bears pierdan ese impulso cuando ya pierden ese impulso y los bulls nuevamente se van acercando al nivel de cero pues vamos a tener efectivamente esa confirmación del cambio de tendencia y tenemos una posición en largo entonces esto es otra manera que nosotros vamos a poder utilizar las bandas de Ollinger no es tan tradicional pero sin duda alguna aquí seguramente estamos comparando fuerza con tendencia en el activo entonces pues me parece una combinación en lo personal bastante ganadora ahora bien porque se me está pasando el tiempo puntos que vamos a tener en cuenta al momento de utilizar las bandas de Ollinger funciona en mercados laterales y en mercados tendenciales por cierto el indicador de bull and burst funciona normalmente es cuando son mercados tendenciales no tanto laterales pero igualmente con laterales también les puede llegar a funcionar todo va a través de ustedes sí obviamente haciendo el backtest haciendo la prueba de cada uno de los indicadores entonces claro a tener en cuenta el indicador bueno las bandas de Ollinger funcionan en mercados laterales o tendenciales que es lo que tenemos que tener en cuenta combinarlo con los indicadores técnicos entonces claro si es una lateralidad ya sabemos RSI si es un mercado de tendencias o tendencial vamos a poder utilizar porcentaje de Ray Williams y vamos a poder incluso utilizar CSI que también funciona en mercados de tendencias y en este caso también bueno el RBI creo que diría que puede llegar a funcionar más en mercados laterales entonces es empezar a mirar estos indicadores puede funcionar como soportes o resistencias que ahora sí se me olvidó omitir eso que verán con ustedes pero normalmente cuando se presentan esas amplitudes o esas contracciones de las bandas los traders utilizan efectivamente esos niveles más altos o más bajos alcanzados como niveles de soportes o niveles de resistencias por parte de las cotizaciones entonces es decir es como un apoyo es como si utilizáramos digamos ese concepto que tenemos en la nube de Chimoku pero aquí lo vamos a utilizar con respecto a las bandas de Ollinger List entonces no hay ningún problema utilicemos la formación de las bandas a esos momentos tangenciales para efectivamente tomar nuestros bueno identificar soportes de una mejor manera y funciona como un indicador de tendencia y de volatilidad sobre todo porque claro normalmente cuando hablamos de volatilidad tenemos el ATR pero hay veces es muy chévere cuando utilizamos Bollinger para mirar la amplitud de las dos bandas para saber si es un mercado volátil o si es un mercado que no es volátil entonces es súper importante en eso funciona sobre casi cualquier marco de tiempo yo diría que en cualquier marco de tiempo y en casi bueno de hecho en cualquier instrumento porque es lo que podemos ver una ventaja de las bandas de Bollinger que es un cálculo con respecto a medidas móviles y desviaciones estándares es decir lo más matemático del todo lo más matemático posible y adicionalmente que fue creado para cualquier ya sea por una lateralidad o para un mercado tendencial es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales que nos otorgue el indicador entonces claro aquí vamos a empezar a combinar con otros indicadores vamos a empezarlos a implementar con soportes resistencias velas japonesas formaciones artistas teoría de down ondas de Elliot Fibonacci entonces claro aquí ustedes lo van a poder utilizar de diferentes maneras y normalmente el precio sigue un movimiento estocástico es decir comportamiento aleatorio por lo cual es difícil que el indicador tenga bases completamente sólidas para el momento que nos esté brindando señales es decir que como todo indicador no es 100% efectivo no es 100% seguro entonces back testing por favor tengan siempre su estrategia adecúenlo a su sistema y miren si les va a funcionar de una manera u otra ya sea para tomar posición o para utilizarlo para tener un mejor análisis listo entonces súper recomendación y ya con esto llegamos al final de este webinar igualmente les dejo la información de Tania León que es la Senior Account Manager del equipo de Equity entonces si quieren comunicarse con ella es tania.león arroba equityconsultants.com les dejo el número de contacto si se quieren comunicar por ella por WhatsApp o si la quieren llamar directamente ahí está toda su información sin ningún problema y adicionalmente si les gustó este webinar y quieren saber más de nosotros el distrito financiero de pues efectivamente todos esos cursos que tenemos para formar traders los invito a que ingresen a la página de www.ldfx.com y adicionalmente que nos sigan en nuestras redes sociales pero claro si tienen una pregunta más puntual por favor escríbanme al correo r.ramires arroba el dfx.com que yo con todo el gusto del mundo me demoro un poco pero respondo así que no se preocupen o si quieren enviarme o me quieren seguir en mi perfil de TradingView pueden seguirme ar-ramires-dfx entonces me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez López soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y adicionalmente pues analista del equipo de distrito financiero que estamos trabajando con nuestro aliado Equity brindándoles pues efectivamente todos estos webinars entonces no siendo más me despido de todos ustedes me despido de Eugenio de Pablo de Juan Felipe de Andrés de Andrea de Gerald de efectivamente Juan Felipe les agradezco a todos por su participación y bueno también de Pablo de Patricio de Roberto de bueno dicho ahí estamos efectivamente tratando de desimpedirme de todos los mundos igualmente muchas gracias por su participación nos vemos en los webinars del día de mañana que tendremos nuevamente a las 7 de la noche con respecto al porcentaje de R de Williams de eso de hecho nos va a funcionar bastante para comprender más las bandas de Bollinger y los mercados y pues sin duda alguna me despido de todos ustedes feliz noche para todos felices trades y ya saben mañana calendario económico va a estar bastante interesante entonces hasta luego y felices trades para todos y ya saben